que les garantice que el pedacito de terreno donde viven es de ustedes así hemos venido sacando compromisos viejos de Hermosillo así sacamos las cuatro libros después de 28 años así tenemos negociada la insurgente después de 23 y muchas otras colonias teníamos 38 asentamientos irregulares en Hermosillo cuando Alejandro López Caballero llegó a la alcaldía hoy 15 de ellos después de un año y medio ya no son asentamientos irregulares quiere decir que ya le dimos el papelito a las familias a más de 4 mil familias en Hermosillo que les permiten a las gentes dormir un poquito más tranquilos sobre todo gente que ya se hizo mayor de edad esperando tener ese papel pues estamos hablando de varios polígonos aquí lo que venimos a platicar en este momento es de 6.7 hectáreas 6.7 hectáreas entre todos los polígonos donde le vamos a entregar seguridad patrimonial a un poco más de 400 familias es lo que tenemos documentado nosotros hay unos polígonos que van un poquito más adelantados que otros así que he llegado a México porque creo que es hora de... ¡Gracias! ¡Gracias!